Desde Paraná la tenemos a Marlén Vallejo. Hola Marlén, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, siguen con mucha repercusión de lo que informabas ayer, de lo que había pasado en Entre Ríos con este niño de tres años que había sido asesinado a golpe. Eso ya creo que ya está comprobado o todavía no eso, Marlén. Sí, ayer se conocieron los resultados preliminares de la autopsia que dieron cuenta justamente y confirmaron que fueron las situaciones de maltrato las que provocaron la muerte de Tayel de casi tres años, dos años y once meses, que habría sido golpeado por una e incluso por más personas, sobre todo destacan o resaltan, mejor dicho, los resultados preliminares de la autopsia, golpes y lesiones en la cabeza, también presencia de quemaduras de cigarrillos en el cuerpo y, bueno, otras marcas con objetos punzantes. Resulta inimaginable realmente lo que padeció el niño de apenas tres años. Bueno, una situación de tortura fue la palabra que usó el fiscal. Se espera hoy un informe ampliado de la autopsia. Y también en horas del mediodía, su padrastro, Ferreira, de 38 años, se quitó la vida en la celda de la estufatura departamental de Huelvoichú, donde se encontraba alojado, tras haber sido detenido como coautor de este homicidio. Bueno, a la tarde se vivió una situación bastante particular, porque mientras la familia de Tayel esperaba afuera de la morgue que le entregué en el cuerpo para despedirlo en el cementerio local, llegó el cuerpo de su padrastro, que, bueno, se le va a realizar la autopsia en el día de hoy, aunque no hay dudas de que se trató de una autodeterminación, porque, bueno, se tomó declaración testimonial a los otros internos que están alojados en la jefatura departamental. También se analizó el ingreso y egreso de personas a través de los registros de las cámaras. Todo este material y el examen externo que hizo en un primer momento los médicos forenses, bueno, llegaron a esta conclusión de que se trató de una autodeterminación. A la tarde se conoció la información de que la madre del menor de 25 años, Ayelén, también habría intentado quitarse la vida, por eso fue trasladada a la guardia del Hospital Centenario, donde se le realizó controles psiquiátricos. Finalmente se decidió que regrese a la Alcaidía, donde está cumpliendo prisión preventiva, mientras se espera que declare ante el fiscal Mauricio Guerrero. Esto va a ocurrir a la jornada de hoy. No obstante, no se descarta que sea nuevamente trasladada al pabellón 6 del hospital y que quede así detenida para evitar el mismo desenlace que tuvo su pareja. Bueno, en relación a este caso, ayer fue un día terrible, realmente, porque, bueno, claro, a medida que avanza la investigación penal, se van conociendo más detalles atroces, inexplicables, en relación a la situación de violencia que padeció esta criatura, hasta llegar a este desenlace. Ayer escuchábamos también a las tías y a la abuela paterna de Tayel, quienes coinciden en el mismo dato que adelantábamos ayer, y que suma aún más bronca y dolor a esta situación, que es la existencia previa de los informes respecto a la situación de extrema vulnerabilidad y violencia en la que vivía el niño. Ayer lo decíamos, el menor contaba con internaciones previas en el hospital, también varios pedidos concretos de asistencia social a los organismos públicos, bueno, no solo por la situación de violencia, sino también por el mal estado de higiene, la carencia de vestimenta. Esto no solo que fue confirmado con sus tías, sino que contaron también que incluso durante mucho tiempo tuvieron a Tayel a su cuidado, porque vieron y presenciaron justamente cómo Carolina, la madre del menor, lo golpeaba, lo violentaba, incluso llegaron a pedir la tenencia, pero bueno, desde el organismo público se la negaron, y por el contrario ordenaron la inmediata restitución del menor a su madre. Entonces, bueno, el reclamo de que nadie hizo nada, que se multiplica en la familia de Tayel, en su abuela paterna, en los vecinos también que coinciden en este relato, y bueno, esto suma más bronca, ¿no?, por la inoperancia de los organismos públicos que hubiesen podido con una intervención a tiempo evitar esta situación. Esto me recuerda mucho al crimen de Lucio Dupuy en La Pampa, ¿no?, que había ocurrido algo similar en relación a los pedidos previos existentes de atención y de resguardo de los menores, porque se conocía la situación de vulnerabilidad y violencia, y bueno, ante la ausencia de los organismos públicos, bueno, se llega a este desagasto. No, sí, claro, porque tomó a nivel nacional justamente esa noticia, pero me hace tanto acordar a lo de Nicolás Almada, con todo esto de lo que hablás. Entonces, otra vez el Estado le devuelve al chico a un lugar donde estaba no siendo violentado, sino torturado. Sí. Torturado. Y las tías, me imagino, tanto como la abuela, y creo que esto es algo puntual y muy importante, ¿lo presenciada tan solo con Tayel o también con los otros hermanitos? Bueno, la hermana de la madre de Tayel ayer justamente reclamaba que le traigan a su otra sobrina, recordemos que la madre de Tayel tiene otros tres hijos menores de edad porque no saben dónde está, y sí saben que también sufrían situaciones de violencia los otros tres hijos menores de esta mujer, y este es uno de los reclamos también que hicieron públicos ayer. ¿No se sabe todavía, Marlán, qué va a pasar con esos chicos? ¿A dónde van a ir? ¿A cargo de quién van a quedar? Mirá, son siete menores, recordemos, que van de los seis meses a los doce años, tres de la madre, cuatro del padrastro, que es quien se suicidó ayer. Están ahora a resguardo del COPSNAF, que es el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia, que le estaban realizando hasta hacer exámenes para ver también precisamente esto, si sufrían violencia o algún otro tipo de violencia dentro de su hogar. Están a resguardo del COPSNAF, no se sabe todavía si van a quedar a cargo algún familiar o cuál es la decisión que se va a tomar en ese sentido, porque son menores de edad, ¿no? Son siete niños menores de edad. Repetime, tres hijos de la madre y cuatro hijos de la persona que se suicidó. Del padrastro, exacto, de la pareja de la madre. También era una familia ensamblada. Pero él igualmente, Tayel, no era hijo directo de este muchacho, del padrastro, ¿no? Eso está confirmado. Claro, porque es como que tenía hermanitos más grandes y más chicos, Tayel, que eran de este padrastro. Exactamente, sí. No era hijo biológico de la actual pareja de su madre. Decíamos ayer que, perdón, cuando empezó a indagar y investigar el fiscal, entrevistando a los vecinos, nadie podía dar cuenta precisa del padre biológico del menor. Nadie lo... Dijeron que no lo veían por la casa, no iba a buscar al menor. Esto tomó sentido ayer cuando la abuela paterna de Tayel contó que ellos hace casi dos años que no tenían contacto con el menor porque la madre justamente se lo impedía, tanto al padre biológico como a ella, como a su abuela paterna. ¿Y el padre hasta ahora no apareció, el padre biológico, después de esta tragedia, esto que ocurrió? Sí, sí. Ayer se presentó en la morgue, fue quien retiró el cuerpo y lo trasladaron luego al cementerio local, donde, bueno, se hizo un velorio a modo de despedida y la posterior sepultura. Y fue el padre biológico quien estuvo a cargo de esto. ¿Y las tías qué dicen? ¿Que nunca había aparecido tampoco el padre biológico para poder sacarlo al chico de ahí? Claro, lo que ellas dicen es que tanto la familia paterna como una de las hermanas de la madre, que sí, que lo tenían a cargo, lo tuvieron casi un año con ellas viviendo a Tayel, que incluso habían llegado a pedir la tenencia legal, pero no solo que no se la dieron, sino que ordenaron la restitución inmediata del menor porque debía estar con su madre, pese a que era, bueno, que se conocía la situación que vivía. Qué barro. Y es como que estaban ensañados con este nene, ¿no? Claro, eso es lo que destacan las tías. Bueno, incluso la abuela paterna de Tayel llegó a decir que la madre nunca quiso al chiquito a Tayel, que por eso la extrema violencia y las torturas que padeció. Claro. Y en un momento dijiste, se le hizo un examen psicológico, pero volvió a la alcaldía, ¿significa que está en su sano juicio para hacer lo que hizo? Sí, así lo entendieron las autoridades de salud, los profesionales de salud que tomaron intervención ayer en el Hospital Centenario cuando fue trasladada. Bueno, volvió a la alcaldía a esperar declarar hoy. Todavía no habían sido llamados a declarar porque había que esperar los resultados preliminares de la autopsia. Bueno, en el día de hoy sí, la fiscalía va a llamar a declarar a la madre y bueno, va a continuar lo que es la investigación penal. Qué tema, ¿eh? Cuántas familias que quieren tener hijos, ¿eh? Y esta mujer dice, yo no lo quiero y no solamente que no lo quiere, no lo quería, sino que lo golpeó tanto hasta matarlo. Y aparte los mismos familiares intervinieron cuando los golpeaba o lo golpeaba este nene en particular. O sea, como que ya no tenía reparo o discreción, sino que lo hacía a la vista de todos. Qué locura, qué locura. Quemar un nenito con un cigarrillo como presentaba el menor que me dure ese cigarrillo es... Lo dijo Marlén, es inimaginable. No te lo podés imaginar. No, la verdad que no, porque a uno no se le pasaría por la cabeza jamás hacer algo así. Y le cuesta creer que alguien sí lo haya hecho. Claro, lo haya hecho. Sí, sí, totalmente. Qué tema este, Marlén, ¿eh? Qué conmociones, ¿eh? Y otra vez, y seguramente van a pasar los días, van a pasar los meses, y ya no vamos a olvidar de este caso Tayel. Y espero que el Estado no se olvide, que es el que no se tiene que olvidar, y poner la lupa justamente en este caso con... Nosotros le decimos la subsecretaria de la Niñez, ¿cómo se llama en Entre Ríos? ¿Qué nombre tiene? Acá el organismo es COPNAF en sus siglas, que bueno, es Consejo Provincial del Menor, el Adolescente y la Familia. Nadie se expresó públicamente desde el organismo respecto a este caso, pero bueno, sí creo que cabe lugar, ¿no?, a preguntarse qué responsabilidad hay desde el sector público que se someta a juicio en el sentido de, bueno, de cuestionarse, ¿no?, en el rol que ocupa, qué fue lo que se hizo mal, qué fue todo, porque hubo tantos antecedentes, ¿no?, no solo presentaciones oficiales de pedir la tenencia del niño y de dar cuenta de la situación, sino también internaciones previas en el hospital centenario de Gualeguaychú, justamente por lesiones. Bueno, creo que cabe lugar, ¿no?, a... Sí, a que respondan por qué en esas oportunidades se los restituyó la familia, teniendo en cuenta esos antecedentes. Da como la sensación, yo creo que, bueno, escuchando este caso, ¿no?, en Paraná y acá en Santa Fe también, que la Secretaría de la Niñez y estos organismos trabajan con un parámetro general, pareciera, no analizan cada caso. Bueno, siempre dicen que lo que priorizan es la revinculación con la madre, básicamente. En modo automático. Pero trabajan en modo automático, pareciera. Pareciera que no ahondan en cada caso. Cuando hay muchas veces, y está a la vista por las pruebas, que no es la mejor salida, lamentablemente, que ese chiquito esté con su mamá. ¿Sabes lo peor de todo? Es que no sabes qué es peor. Pero se trabaja en modo automático. Me da esa sensación, Colo. Digo para los chicos, ¿no? Porque esta es noticia porque murió Tael. Y a veces no sabés qué es peor. Si que el chico muera o que siga bajo tortura, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Pasa que no se puede elegir entre lo peor y lo menos peor y lo peor. Tiene que haber otra salida. No, no, por supuesto. Buscar entre los otros familiares, el padre, ¿me entendés? Vos vas y chocás con la pared, chocás con la pared, chocás con la pared. Mucha gente que quiere adoptar. El proceso de adopción es muy burocrático también. O sea, se podría articular absolutamente todo y no sucede eso. No sucede. No es lo mismo un caso donde una mamá por cuestiones de recursos económicos no puede mantener a un chico que en este, donde hay violencia de por medio, violencia física, donde en uno, como decía Laura, la revinculación con la madre se puede manejar de otra manera. Si la mamá no tiene los recursos necesarios y el menor queda a cargo de la subsecretaría, bueno, se ve el modo de mantener ese vínculo, esa relación. Pero en estos casos, por ahí, ya llega un punto donde tenés que cortar directamente y decir, bueno, no. Y los chicos quieren volver con sus padres. Son tan chiquitos, tan inocentes. Yo recuerdo un caso acá en Santa Fe, que un hombre, un chico perdió la tarjeta social. Fue a hacer una compra con la tarjeta social y la perdió. El padre le pegó tantos manguerazos, manguerazos, que le arrancó una oreja a uno de ellos. Al padre lo sacaron de la familia, se fue a vivir a Colastiné, no se podía acercar a tantos metros, se fue a vivir a Colastiné y ese chico a quien le faltaba la oreja, disculpen que habla así, ¿no? Pero para que me entiendan, ese chico se fue a Colastiné a visitarlo al padre. Y el padre le dijo, hijo, no te puedo ver. ¿Por qué? Porque si yo estoy con vos ahora, voy preso. Te pido, por favor, que te vayas. Tengo entendido que se lo había pedido bien. Pero hablo de que es tan viciosa la relación. No, pero aún en esos casos de violencia extrema, es la única figura de referencia que tenés siendo chiquito. Esa figura que es la que te tiene que proteger, que no sucede en estos casos como lo vemos. De todas maneras es una persona, un niño es una persona indefensa. Vos tenés un solo referente que son tus padres o la persona que te cría. Imagínate que te está golpeando y vulnerando. No hay escape. Un montón de mensajes. Está bien que se haya matado y la madre también. Habría que hacer lo mismo. Hola, buen día. Yendo a trabajar. Qué lamentable la de esos chicos. Esperemos que se haga justicia. A ver un audio. Lo escuchamos a los oyentes también. Colo, buen día. Estoy escuchando el caso. ¿Sabés qué pasa, Colo? Que por ahí las madres no se lo dan a los padres porque si no, no cobran más la asignación. Pero ahí tiene culpa el Estado porque si ya tienen varias denuncias, eso es como un femicidio. Si vos sabés que la persona, la mujer, denunció al marido 10, 12 veces, entonces ¿qué estamos esperando? Vamos a cerrar un poco el ministerio, más vale. Así ahorramos un poco de plata. Claro. Es que la idea no sería cerrar, sino abrir las mentes. Que funcione. Claro, exacto. Que funcione. Que funcione, exactamente. Es lo que no, que no hay contacto ahí, pareciera. No quiero dejar afuera a los oyentes. Colo, buen día. Lo que no hay que olvidarse también son la mierda de la justicia, que se lo devolvió, justamente lo que decimos a la madre, cuando la familia paterna también lo quiso. Muchos, 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 mucho hacer también. Hay tantos, bueno, buenos días, primeramente, Colo y toda la mesa ahí, pero digo que hay tantos asistentes sociales al pedo, contratados por la municipalidad, la provincia, que se encarguen y personalicen cada situación, cada caso. Porque no solamente pasó ahí, en todos lados del país pasa. Te diría que todo el mundo, bueno, pero nosotros tenemos que ocuparnos nosotros. Y esto no puede seguir pasando, por favor. No, parece que es un sello, un sello, sí, pase, que pase, que sí, como que fuera un kiosco, eh, un audio más alto. Buen día, buen día, Colo, me dormí. Bueno, se durmió. Se durmió, eh, bueno, llegó tarde justamente para la información. Marlene, a todos, eh, a todos nos hace reflexionar. Sí, sí, este caso es... Vuelvo a repetir, eh, por ahí los que somos padres los sentimos mucho más, porque los vemos a los chicos crecer, y tratamos por ahí, eso de, a ver, le damos lo mejor, eso de sacar la bandera y no es al pedo también, no me gusta hablar así, pero si uno los ve y por ahí se golpea y te sentís culpable, o por ahí le tirás la oreja y te sentís culpable, eh, y uno, uno ve que hay otras familias que viven una realidad totalmente diferente, diferente. Y uno dice, ¿por qué los chicos son violentos? ¿Por qué los chicos hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y la pregunta es, ¿por qué no investigan qué es lo que pasa dentro de las casas, no? ¿Por qué no investigan? Y las escuelas son, eh, un lugar donde, eh... Sí, muchas veces se manifiesta todo esto. Son los detonantes, los detonantes de lo que pasa en las casas. Y antes las maestras, no sé si ahora, pero antes las maestras, faltaba un chico, dos o tres días, iba a tu casa y preguntaba, che, ¿por qué Mauro? ¿Por qué Bruno? ¿Por qué no fueron a la escuela? ¿Qué está pasando? ¿Está bien? La maestra iba. Bueno, pero también tenemos este caso, por ejemplo, acá en Santa Fe, me van a ayudar con el nombre de esta maestra que se quiso involucrar en una situación de abuso y que la terminaron asesinando. Vanessa Castillo, ¿me entendés? Entonces, tampoco hay respaldo. Pará, la ponemos también en auto a Marlene, vos estás con tiempo Marlene, ¿no? No tenés a punto, ¿no? Sí, 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 no, no. Para siete estamos Marlene acá. Claro, no, no, porque es un tema muy delicado, yo sé que después nos trazamos con la tanda con todo, pero bueno, es un tema muy delicado y que nos preocupa a todos. Acá hubo una maestra en Alto Verde que denunció un abuso sexual, una chica de tres años que quedó embarazada, lo denunció al vecino de Alto Verde, fue preso y él la mandó a matar con otro vecino. Esto en la puerta de un colegio, escuchá esto, en la puerta de un colegio se le subió arriba de la moto y le pegó trece puñaladas. Y uno dice, trece puñaladas, qué locura, qué morbo, y al hombre que había abusado sexualmente de su vecina le habían dado trece años de prisión. Hasta eso miden. No, es terrible. Es terrible, pero es terrible. Y una familia, la hermana quedó, creo que le dio una CV, quedó toda una familia desmembrada, una nena, una nena que en ese momento tenía ocho años, Mauro, ¿eh? Sin su madre, sin su sostén, y es la justicia que tenemos. Hoy por hoy es la justicia que tenemos y realmente nos preocupa a todos. Está bien, acá la justicia actuó, creo que le dieron perpetua. Sí, sí, acá no. Acá no. El imputado justamente. El homicida. El homicida, por eso. Pero que la Fiscaría lo quería involucrar, no sé si la Fiscaría o la Querella, Mauro, quería justamente que se le agrave la condena al que ya estaba detenido. En realidad lo que se buscaba, lo que quería la Querella, era que se averigüe si había algún autor ideológico detrás de todo esto. Cosa que nunca se pudo comprobar, más allá de las sospechas que se tenía por esto que mencionabas. Y bueno, solamente se condenó a Cano, a perpetua, por el crimen, por el femicidio de Vanessa Castillo. Y después no se siguió la investigación. Nunca se pudo desbloquear el celular tampoco de Vanessa, algo que parece insólito a esta altura. No, no, pero no se puede. Con la cantidad de tecnología que hay, pero bueno. Creo que en Estados Unidos, tiene que ser un caso muy puntual y muy marcado, en Estados Unidos solamente se pueden desbloquear los teléfonos. Cuando vos tenés el patrón, vos decís, ¿cómo? ¿Te lo roban? Sí, te lo roban, pero después te lo hacen reiniciar de fábrica y chau. Lo activan al teléfono. Pero cuando vos tenés el patrón, si no sabés el patrón, no podés desbloquearlo. Y me dijo una persona que investigaba el caso de Nisman, para que tengan una idea. Muy complicado. Que desbloquea los teléfonos. Chicos, nosotros tenemos los patrulleros tirados acá y vamos a tener ese tipo de tecnología. Exactamente. Marlene, gracias por todo el informe que haces, por las imágenes que nos envías y porque realmente es un caso muy fuerte que lo trae acá a la mesa y a nosotros no hace volver el tiempo atrás con otros casos más. Y seguramente muchas familias deben mirar puertas para adentro y quizás, ojalá, que con este informe que estás haciendo, revean o repiensen la situación ante los niños. La violencia intrafamiliar que se ha agravado y se ha incrementado en la pandemia. Esperemos que no haya más insólito pensar así, pero bueno, que por lo menos lo piensen y revean justamente cómo actúan ante los chicos. Sí, yo creo que la provincia está obviamente conmocionada con este caso y creo que es un llamado urgente a la reflexión por parte de los organismos estatales. Las políticas públicas no pueden seguir dando la espalda a estas situaciones de violencia intrafamiliar, más cuando hay antecedentes. Creo que pone sobre la mesa y deja al descubierto una realidad que existe, que hoy preocupa y que es justamente la inoperancia estatal frente a estas situaciones. Y la pregunta de qué hacemos entonces, si quienes deben dar respuesta no lo hacen, que es lo que venimos hablando, por eso creo que está bueno dedicarle tiempo a estos casos. Lamentablemente tenemos que hablar de esto e insisto en este llamado urgente a la reflexión por parte de los organismos públicos. Marlene, fuerte abrazo, excelente laburo como siempre, como todas las mañanas. Un abrazo, que tengan buenas jornadas.